Ya me acabé dos cartones, tome tequila montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan destarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado. Y no llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. Y no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros. No llega el olvido, que quedo dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros. No llega el olvido, se quedo dormido, mientras yo, mientras yo me muero. No llega el olvido, ¡suscríbete al canal! Gracias.